Acompañada del líder nacional del PAN Gustavo Madero, del senador Santiago Cril Miranda, candidatos a los distintos puestos de elección popular del blanquiazul en Nayarit, pero sobre todo de miles de nayaritas provenientes de los 20 municipios en la entidad que se dieron cita en el bulevar Tepic Jalisco. La candidata de la paz y el trabajo a la gubernatura de Nayarit, Marta Elena García Gómez, cerró con broche de oro su campaña electoral al son de la madre de todas las bandas, la del recodo de Don Cruz Lizárraga. Amigos, amigas, estamos muy contentos hoy aquí, navegando en esta fiesta de Obracita. Amigos, amigas, hoy empieza el canto. Hoy, amigos y amigas, vamos a hacer la diferencia. ¡Vamos a sacar del fin a todos estos señores! ¡Ya no hay cositas, ya no hay cositas que nos sigan engañando! ¡A Marta Elena ya la conoce! ¡Eres mujer de palabra! ¡Eres mujer trabajadora! ¡Eres mujer que cumple lo que promete! ¡Y además, acuérdense! ¡Marta Elena trae los pantalones! Gracias a todas las personalidades que hoy nos acompañan, pero gracias a todos ustedes, amigos y amigas, por venir a participar a sus próximas poderes ahora. ¡Llegado el momento, la candidata de La Paz y el Trabajo hizo énfasis sobre los últimos resultados de las encuestas de las que dijo, se inclinan a su favor. ¡Seguinen que vamos arriba en las encuestas del candidato de la Paz y el Trabajo! ¡Lleva la casta, vaya! 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 ¡Cumple, Dios! ¡Amigas, amigos, vamos a ser presentados, comillas, desconfianos, y vamos a avanzar con un plazo de agua de la planta! Segundos antes de la intervención de la candidata de la Paz y el Trabajo, vino la invitación del presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, a los nayaritas de los que dijo, habrán de escribir la nueva historia para la cuna y tierra de hombres valientes, Nayarit. ¡Esto ya me da triunfo! ¡Es que a los dos ya se coció! ¡Estamos despiertos, amigas, amigos! ¡Pero es muy importante que nos tienen miedo y están generando mucho ruido! ¡Están queriendo generar confusión! ¡No les hagan caso! ¡Quieren que no salgan a votar! ¡Porque saben que Marta Elena ya ganó y va a ser la próxima gobernadora de Nayarit! ¡Yayarit va a ser gobernadora! ¡Vamos diciendo eso! ¡La primera mujer gobernadora! ¡Una mujer gobernadora! ¡Una mujer sencilla! ¡Una mujer que ha trabajado y conoce todo el Estado! ¡Y que va a trabajar con los niños! ¡Que va a trabajar con los adultos mayores! ¡Por esto necesitamos el voto de ustedes! ¡Y no les hagan caso a todos los hermanos que están en la mano de general el día de la elección! ¡Vamos a ir a votar el domingo 3 de junio! ¡Sí! Al final del discurso y contagiados de la energía de la candidata de la Paz y el Trabajo, Martalena García Gómez, los nayaritas disfrutaron del magno concierto de la banda El Recuerdo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!